Vamos a iniciar con información importante para compartirla y bueno, seguramente a todos, absolutamente a todos nos pasa que nos endeudamos, si es que nos están vendiendo cosas y decimos ok, lo voy a pagar con como las cuotitas mensuales y que pasa, la verdad es que nos endeudamos tanto y muchas veces hasta el nivel de desesperación y eso es muy preocupante, esta situación es lamentable y pues obviamente no es sencilla y requiere de muchos sacrificios para poder salir de esas deudas, es necesario empezar a ahorrar señores, reducir los gastos o también compras innecesarias y dejar de usar esas tarjetas de crédito que realmente a veces son un arma de doble filo, con el fin de poder cancelar el pago mínimo mensualmente sin tener intereses a Mora, a continuación un experto nos va a brindar intereses, interesantes consejos para no endeudarnos o como más bien salir si ya estamos en estas deudas que a veces nos atormentan. Para muchas personas salir de deudas y mantenerse sin una no resulta nada fácil, pero con un buen plan y organización económica puedes cambiar tu vida y llevarla sin preocupaciones de deudas. Primero más que nada nosotros debemos tener en cuenta que el sobreendeudamiento es cuando el ingreso que nosotros disponemos no nos está alcanzando para cubrir nuestras cuentas básicas. Entonces si esa es la condición que tenemos en este momento en el hogar, se puede reflejar de algunas maneras, que es de pronto estamos pagando deudas atrasadas, estamos tomando más tiempo de lo normal para poder cancelar inclusive los servicios básicos. También es uno señal de sobreendeudamiento cuando nosotros estamos utilizando nuestra tarjeta de crédito como un mecanismo de liquidez para poder hacer frente a gastos como la alimentación o inclusive movilización. Anotar nuestras deudas también nos ayudará a clasificar y ordenar los pagos de las mismas. Para que nosotros podamos salir de ese sobreendeudamiento lo primero que nosotros debemos hacer es un listado en el cual vamos a identificar todas las deudas que tenemos en este momento, tanto a nivel financiero, a nivel comercial, como con personas inclusive. Luego de que nosotros hemos identificado las instituciones o personas a las que le debemos, vamos a hacer una columna en la que vamos a colocar cuáles son los montos de esas deudas y luego hacemos otra columna sobre cuáles son esos pagos que nosotros estamos haciendo de esas deudas de forma mensual. Realice los pagos de las tarjetas de crédito y trate de quedarse solo con una, para comprar cosas de emergencia y sepas que podrás saldar en poco tiempo. El economista da algunos consejos a la hora de pensar en endeudarse. Ahora bien, lo ideal es que cuando nosotros vayamos haciendo este ejercicio de disminuir deudas, cumplamos con esa parte de utilizar esa liquidez que nos sobra para reducir las deudas más altas. Hay que evitar un poco la tentación de a veces decir, bueno, ya bajé la deuda, chévere, ya tengo 200, 300 dólares más y vuelvo otra vez a lo mismo. No, tratar de disciplinarnos un poco en ese sentido para poder reducir ese endeudamiento agresivo que tengamos en este momento. Otra de las recomendaciones es que si usted va a salir a algún centro comercial, tenga el dinero completo de lo que va a comprar y evite llevar la tenible tarjeta de crédito. Con estos consejos evitará la tentación de comprar y sobre todo de endeudarse.